Hemos reducido a Dios por Aiden Wilson Tozer Hay dolor en mi espíritu cuando entro en la iglesia promedio, porque nos hemos convertido en una generación que pierde rápidamente todo el sentido de la santidad divina y la referencia en nuestra adoración. Dios ha sido reducido, modificado, editado, cambiado y enmendado hasta que ya no es el Dios que Isaías vio, alto y sublime. Hemos reducido al Dios de Abraham y Jacob a un Dios de peluche, al que cualquiera puede apelar en cualquier momento. El Dios del cristianismo actual es un debilucho, un Dios barato y paralítico con el que se puede juguetear. Él es el tipo de arriba, es el tipo que puede ayudarte cuando estás en dificultades y no incomodarte demasiado cuando no lo estás. Es una gran tragedia en la vida de cualquier hombre vivir en una iglesia desde la infancia hasta la vejez sin más que un Dios artificial compuesto de sentimentalismo y lógica, pero sin tener ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para amar al santo Dios de las escrituras. En la mayoría de las reuniones de nuestra iglesia apenas hay un rastro de pensamiento reverente. Hay poco sentido de la presencia divina, no hay un momento de quietud, no hay solemnidad, no hay asombro, no hay temor santo. Sin embargo, a menudo hay un líder de música que no tiene sentido y que está lleno de bromas incómodas en un esfuerzo por hacer que todo funcione. La necesidad más apremiante en este momento es que nosotros, que nos llamamos cristianos, reconozcamos francamente entre nosotros y ante Dios, que estamos muy extraviados. Debemos confesar que somos mundanos, que nuestros estándares morales son bajos y que estamos espiritualmente fríos y adormecidos. Necesitamos dejar nuestra multitud de actividades no bíblicas y dejar de tratar de santificar proyectos carnales y mundanos, promoviendolos en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Necesitamos volver al mensaje, a los métodos y a las metas del Nuevo Testamento. Necesitamos limpiar con valentía e indignación el templo de todos los que venden animales en el lugar santo y derribar las mesas de los cambistas. Esto debe hacerse primero en nuestras propias vidas y luego en las iglesias de las que formamos parte. Necesitamos hombres y mujeres que amen al Salvador hasta que la adoración se convierta en la música de su alma, hasta que no tengan que ser engañados con el entretenimiento y la diversión. Traducido por Canal Edificando de Grace James